¿Sí o no? Eso, ¿dónde están los tiraqueos? A ver, levante la mano A la manito, eso Tiraqueos de corazón Vamos a cantar estas canciones, señores Canciones inolvidables Somos Internacional Luz Dani, con mucho cariño Suena así Dice Carnaval es el nuevo hoy Esta canción Permite a ir al tiraque Cochalo Somos Cochalos Internacional ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sa, sa, sa ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sa, sa Yo soy la chonita Cochalos Internacional Yo soy la chonita De tiraque ¿Sí o no? Hermosa chonita ¿Sí o no? ¿Cómo cantamos? Con niños de uva Hermosa chonita De Tocos Nantes De Tocos Nantes De Tocos Neros Chascaña Visita ¿Sí o no? De Tocos Nantes De Tocos Neros Chascaña Visita ¿Sí o no? Ey, ey, ey ¿Y dónde está tira, qué? Y una mano sobre Veros amigos Murcia España Y un saludo para mí Javito de labor Vamos a mí ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale luz! ¡Dale! ¡Esto es Cochabamba! Zapatitos nuevos, taquitos cristales Zapatitos nuevos, taquitos cristales Son para acabarlos en los carnavales Son para acabarlos aquí en Tiraque Zapatita aquí, zapatita allá Zapatita aquí, zapatita allá Aquí en Tiraque ¡Y la guantita! ¡Zap! 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 ¡Una guantita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y un Slemi! ¡Y la Chavita, única con Chala! ¡A ver, vamos a Tiraque! ¡Y los amigos que llegaron a España! ¡Andamos! ¡Qué lindos ojitos son los que yo tengo! ¡Qué lindos ojitos son los que yo tengo! ¡Y! ¡Y cantamos! ¡Besos! ¡Dale! ¡Besos! ¡Andamos todos, fly! Para quienes estaban en transmisión, amigos Para los amigos que nos siguen en Washington Claro que sí A toda la gente de Argentina Para la familia Pardo Eso, para la familia Pardo En Estados Unidos Ey Zap, zap, zap Zap, zap Zap, zap Zap, zap Eso, buenita Qué lindo es la vida Eso Bailar y cantar Qué lindo es la vida Bailar y cantar Todavía soy joven Puedo disfrutar Todavía soy joven Puedo disfrutar De ojos grandes, de ojos ceros Chascaña a visitar De ojos grandes, de ojos ceros Chascaña a visitar Y la vuelta ¿Dónde está la familia Celada? Y la familia Celada Y la familia Contore La familia Contore Eso De mis ancho, mamita De mis ancho, para el ancho, arriba Eso Ey Ey Eso Ey 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 Yo soy la chulita Cocha bambinita Yo soy la chulita Cocha bambinita Ojitos de uva Ojitos de uva Y eso Hermosa chulita Ojitos de uva Hermosa chulita ¡Túlita! Yo tengo cosas grandes, de ojos ceros, chascaña a visitar Yo tengo cosas grandes, de ojos ceros, chascaña a visitar Y eso Y una bondita, una bondita, una bondita, una bondita, una bondita Ey Eso señor Son para caberlos Aquí en Tiraque ¿Qué onda? ¿Qué onda? Zapatita aquí, zapatita allá, en los carnavales Zapatita aquí, zapatita allá, en los carnavales Zapatita aquí, zapatita allá, en los carnavales Zapatita aquí, zapatita allá, en los carnavales